Mi gente, ¿cómo están? Saluditos señores, pues bueno, hoy los voy a invitar a que me acompañen, vamos a San Gregorio, Atrapulco, vamos a ir con mi buen Coster de San Gregorio a festejar su cumpleaños, así que pues vamos a ver qué tal se pone, gracias a mi canalito Coster por haberme hecho la invitación hoy en su día y pues vamos al chisme señores, así que acompáñenme porque se va a poner chulo, vámonos. Tuvo que llegar la chata a poner orden porque tú siempre haces tonterías, nada hace bien, ahí se ve, hoy va a hacer bisteces a la chata, bisteces al coste. Sí, dilo porque si no se ofende, va a decir que trae la receta él y que él creó el becerro y que lo maldó. No va a ser tu alambre como tu discada. Bien deliciosa, eso sí, estuvo bien deliciosa. Ya está, déjame por los niños Vamos a poner al borracho el coster Ya está diciendo salud A ver Di salud Di salud Salud, salud para todos Gracias aquí a los camaradas Que nos están acompañando Salud, salud Ahora sí, quién sabe cómo va a terminar el coster Bien, bien, bien Pidiendo macho Después de siete meses, mira ¿Cuántos años, coster? No, después de siete meses ¿Cuántos años? Cincuenta y tantos No, ya dije ¿Por qué te da pena decir sesenta? No, no, sesenta No, ya cuántos, ¿cuántos? Cincuenta y ocho Gracias a Dios, con bien Harta salud Bendito Dios Felicidades a tu papá Y le felicidades papi Feliz cumpleaños Te amo papi Dile Feliz cumpleaños papi Te quiero mucho Eso Yo y yo somos Ah, ya Me voy a gustar la guisadera ¿Qué duele? Vistetes Al osito ¿Qué duele? Me tiene que llevar un nombre Vistetes al osito De apanguito ¿Cómo preparas? ¿Cómo preparas? ¿Cómo estoy trabajando? ¿La receta secreta? Todo el mundo hace Vistetes, coster Pero no como Bueno, ahorita que dices Tus pósimas Mágicas Las vamos a Omitir Para que no te vuelen La receta secreta Del tío coster Ahí están ya preparando La vistetes Ahí están los invitados De la aguja Mike Enrique Y Gerardo Tus grandes amigos Del coster Mis amigos Gerardo Gómez Y Enrique Muñoz Amigos, amigos Amigos, amigos Te agradezco mucho Que estén aquí Y gracias Una agradección especial A Enrique Te festejó él Que él me está festejando Ni la chata Te festejó Como Enrique A la chata Le toque en la noche Ay Y la cosa Era donde Fue de ¿Ya está mañana? Va a llegar a dormirse En la chata Y el coster Sin regalo Bueno, aquí estamos Conviviendo Con el buen coster Que en vez de que esté Platicando Nada, este está como Si fuera Él el que estende A ti le encanta De estar de mi totero No puede estar quieto Al coster nunca Lo van a ver quieto Nunca Así que ahorita Vamos a ver Cómo parto el pastel Miren nada más Qué chulada Después de que estuvo Calentándose La camita Ya quedó El guiso Chilito Chilito Setina Miren nada más Cómo hierve En estos Hablando el chile Ahorita Diego me acaba de hablar Yo va a verlo Cuando me van a ver Hasta mañana A ver A ver Qué chulada Sí, gracias Quesito Cebollita Algo bien Algo bien Algo bien Que salga bien Que salga bien En una tortilla o con dos En una tortilla o con dos Atendiendo al puesto El coster en vez de estar Setejando Le encanta el mitote Le encanta 60 Y los que vengan Bueno Hasta donde pide la raya Ya estaba chillada La aleta dijiste La llegada a mi compadre La aleta sí dijiste La aleta No, que la foto hay un guerrero No, 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 ya le digo La gente importante La gente importante Va de mal No, no va de mal Porque son mis hijos No, no, eso es una parte Eso es una parte No, no, nada No, no, nada No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Mira, afortunadamente Mira Mira Vino ahorita A la vallón Para la Sierra del Tigre Trabajando Estaba arreglando Las ricas Y pues fue La otra Yo vengo aquí Estaba con los caballos De Coyer Cip De Trabajar Tomas Me están felicitando al coaster Manotas Ya le marcó Alvarito López Y muchos más Que no pudieron estar con él Y ahorita está Manotas Al teléfono También el empresario Florilán Beltrán De allá del Estado de México El de la Empresa Unidas Que tenía años Más de Veinte años Treinta años Que no sé Ahí va Ahí va Se veían Ahí va Ahí está César Practicarlo con manotas Ya saben que les grabo Todo el chisme Y ahí está toda la banda Perro de San Gregorio La Uja Y muchos más compañeros De la infancia del coaster Bueno mi hijo le está metiendo Este Sus manto de cobre Mejor el formol Formol al ochenta Están vamos a recetas Recetas para Ganado Ándale coser Le vas a morder Así no me llevo Dice Ya hablo Sin vela Sin vela Ya No pues sí Mira que se le queda Claro O la de este Deben ser las de cepillín Y las velitas Ay las velitas Y ya te cae Cerillos 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 No van a alcanzar Póngale Tráiganse las dos cajitas Se alcanzan Se alcanzan Son cincuenta y ocho Tráiganse dos cajitas ¿No entra? Quería ponerlo aquí Para que no Para que no se entierren Si no quita de unos chocolates Y ya los pone en medio Cómaselos No hay mucho chocolate Ahí un huequito ¿Aquí? Sí Al fin va a ser rápido ¿Cuántas le pondré? ¿Ya su café Sarita ya? Cumple cinco por dos ¿Diez? De a cinco De a diez Para que sean cincuenta Sí Ándale ¿Qué te ha dicho? Ya somos amigos Sí ¿Qué conste que no soy gay? Algo ya no hay Algo ya no hay Algo raro hay ahí ya No dice Ven Toño Enrique que es mío Aparte ¿Cómo le ibas a decir? Tío Exacto Es tu hermano Somos hermanos Pasamos a De ser amigos Pasamos a Hacer una de bandas Que es la más válida Sí La verdad Mi más sincero agradecimiento Enrique Este Aquí estamos Por Porque él nos hizo la invitación Y aquí estamos Tratamos de Tratamos de corresponderle A lo que es La buena persona De Cosa de San Gregorio Y le agradezco Perfectamente También Felicidades Vamos a comenzar Vamos a cantar Las mañanas Sí ya Con esa Nomás hay que haga bola ¿No? Dale Dale Créndale Chata Estas son Las mañanitas Que ya amaneció Conozco Te conozco Nos va Carillos Cantan La luna Ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós.